¡A ti te baila el Uruguay! Viajaré por Uruguay desde la costa hasta el interior. ¡Qué bonito es, Cristina! ¡Viste qué lindo! Acabo de pescar esto, ¿eh? Un pejerrey. ¡Qué pasada de lugar, ¿eh? ¡Qué lugar, ¿eh? Eso sí, mucho viento. Aquí solo corre el viento, es el dicho de José Ignacio. ¿Ah, sí? Aquí, la carne es toda una religión. No se come pescado, se come carne en el mercado del puerto. Exactamente, es como... Es raro, ¿no? Ahí tiene esas cosas. Lo que tenemos aquí es la caja fuerte de las carnes uruguayas. Porque es que bien suena eso. ¿No sabes lo que me apetece probar este sargo en frente del mar donde lo hemos pescado? Sí, y a mí también me apetece mucho probarlo, a ver cómo nos ha quedado. Aquí el asado se cocina en plena calle. ¿Pero es legal? Totalmente, de hecho, si pasa el policía, lo combinamos con un trazo de chorizo. ¿En serio? Más que una bebida, toda una forma de vivir. Somos uruguayos, los uruguayos tomamos mate. A todas horas. A todas horas. Hay conductores que manejan con una mano porque la otra está con el mate. Es increíble, pero es así. Es una cultura muy arraigada del mate. Los políticos en el Congreso es mate. ¿En el Congreso están con el mate? Sí, sí, sí. Hoy, en Me voy a comer el mundo, Uruguay. El paisito, así es como lo llaman. Con solo tres millones y medio de habitantes, Uruguay es un pequeño país, abrazado por dos gigantes como Argentina y Brasil. Lo asombroso es que, en ese reducido tamaño, esconde todo tipo de tesoros. En la costa, playas infinitas de arena fina. En el interior, verdes sierras donde el ganado campa a sus anchas y los caballos cabalgan en libertad. Todo esto a tiro de piedra de Montevideo, la capital más austral de América del Sur. Una ciudad ecléctica en la que vive un millón y medio de personas. Mi periplo empieza en la Plaza Independencia, donde he quedado con Diana. Hola, Diana, ¿qué tal? Hola, Vero, bienvenida a Uruguay. ¿Cómo te saludo? Con un beso. Uno. Así, cariñosamente, porque además acá los hombres también se saludan con un beso. Entre ellos. Entre ellos. Ah, qué bueno. Sí, 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 por supuesto. ¿Y dónde estamos ahora, Diana? Estamos en la Plaza Independencia, Vero. Es como nuestra plaza principal, en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad, que divide la ciudad nueva de la ciudad antigua. Y además, tiene por acá atrás la estauta de nuestro prócer, José Gervasio Artigas, donde aquí abajo, además, yacen sus restos en el mausoleo. Ah, qué bueno. Y Diana, cuéntame, ¿cómo es este país? ¿Cómo es Uruguay? Es un país costero, por tanto, tenemos mucho pescado, tenemos mucho dulce de leche. El dulce de leche es uruguayo, ya lo vas a probar, espero que te guste. Pero lo principal y lo que comemos los uruguayos es carne, carne roja. Desde luego sí que tenéis fama de tener carne buenísima. Carne a la parrilla, nuestro asadito con leña, eso es característico del uruguayo. Suena muy bien, ya sabes que a mí me mueve el estómago. Sí. Pero primero vamos a ver un poquito de la ciudad de Montevideo. Bienvenida, Vero. Gracias. Esta es la puerta de la ciudadela, Vero, lo que queda de la muralla que rodeaba la ciudad antigua de Montevideo, que era en la ciudad vieja, básicamente. Actualmente, lo único que queda es su puerta, que a su vez divide lo que es la ciudad vieja de la ciudad nueva. O sea que Montevideo era una ciudad amurallada. Exactamente, era una ciudad amurallada para protegerse contra sus invasores. Y acá tenemos de espaldas el teatro Solís, el teatro más grande del Uruguay. Pero a su vez estamos en la ciudad vieja, donde podemos ver claramente la influencia española colonial, ¿verdad? De la época en la que fuimos conquistados, digamos. Vero, estamos en el mercado modelo, mercado agrícola de Montevideo. Es el mercado donde los productores antes venían directamente y traían sus propios productos. Del campo directamente. Del campo directamente. La arquitectura me recuerda un poco a una estación de tren europea, ¿no? Con estos techos, no sé, como esta estructura de hierro. Sí, madera y hierro realmente no era una estación de tren, siempre fue un mercado y sin embargo parece. Ajá. Con la terminal de una estación de tren, eso es lo que tiene de lindo. Y aquí vemos los colorines, la fruta y la verdura uruguaya, ¿no? Sí, 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 sí. Todo uruguayo, todo bien fresco. Oye, ¿qué veo por ahí? ¿Qué pone? Boniato arapei, que es un boniato morado. Es un boniato como más rojo, tenés el arapei, tenés ese que es el boniato zanahoria, el más amarillo. Vamos a echar una ojía, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Este boniato lo que tiene diferente del boniato zanahoria, el boniato zanahoria es como más tierno, es más para, por lo menos yo al menos lo uso más en puré. Este es bien, queda bien crocante al horno, forma la costrita, ¿viste? ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Claro, este es el que yo cocino normalmente, un poco más pequeño de lo habitual, pero este morado nunca lo he probado. Sí, 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 es muy bueno, es muy bueno, te lo recomiendo. Ojo al tamaño de esta sandía. ¿Viste, Vero? O sea, esta no es más grande que mi cabeza, es como ocho veces mi cabeza. Es imponente, a ver si lo podemos levantar. ¡Dios mío! ¡Ostras! Yo no puedo usar a tú. ¡No! A ver, a ver. ¿Pero cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa esto? ¿Veinte? Ah, sí. No, quince. Bueno, no lo sé, es verdad que pesa un montón, ¿eh? Vamos a preguntar. No puedo más, por favor. Dame, 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 dame. Si un día te quieres llevar una entera a casa, ¿cómo lo haces? Y bueno, me la cargo al hombro, como ves, ese señor que se la lleva, y la cargo hasta el auto. ¿Puedes? E intento. Y esto, que de lejos parece tomate verde, no lo es. No, Vero, esto es zapallito. Zapallito. Eso es típico, lo usamos un montón. Yo personalmente lo uso todo el tiempo, hago tarta de zapallito, con quesito, crema doble. Como una quiche. Como una quiche de zapallito. Quiche de zapallito, a mí es que me encanta cómo habláis aquí. Tras el paseo por el centro, Diana me lleva al Mercado del Puerto, donde locales y turistas se mezclan con la humareda de las parrillas. Vero, te estoy trayendo al Mercado del Puerto. Este es un mercado súper típico de Montevideo, es el mercado más grande de Sudamérica. ¿Es un mercado para hacer la compra? No, Vero, no es un mercado para hacer la compra, es un mercado para venir, sentarse o parado, acodarse a una barra. Picar, comer y tomar. Y llevarnos lo puesto. ¿Llevarnos opuesto? Exactamente, lo que comemos y lo que tomamos. Ah, pues tengo, a eso vamos. Déjame decirte que estoy anonadada porque es el primer mercado del puerto que me encuentro por el mundo en el que no se come pescado, se come carne en el mercado del puerto. Exactamente, es como, ¿eh? El rano, ¿no? Uruguay tiene esas cosas. Bueno, te vamos a pedir una botella de medio y medio, por favor, y unos sanguchitos también para acompañar. Roldós, propiamente dicho, un español, empezó a hacer pruebas, a hacer mezclas. Y así fue que creó esta fórmula, mitad champagne, mitad vino blanco dulce y lo envasó. Bueno, pues vamos a brindar. Vamos a brindar. Mi primer trago en Uruguay, el medio y medio. Bienvenida, te esperamos de vuelta. Uy, qué rico. Es muy dulzón. Con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, porque tomás y tomás y en un par de copas. Sí, sí, porque es muy suavecito, muy fresco, muy ligero, muy afrutado. Y claro, tú estás aquí como si fuera un zumo, pero no. ¿Cuál probamos? Porque hay de muchas cosas. Vamos por el clásico de jamón y queso. Venga. Así vas abriendo el apetito para lo que te espera después en la noche. Uy, vale. Me gusta porque es de pan de miga, ¿no? Finito. Sí, exactamente. Es el clásico, sándwich de miga. Muy finito, con matequilla, mucho queso. ¿Está rico? Está rico. Sí, sí, pero... El mercado del puerto es un mundo de un cariño profundo. Es el principio de mí. ¡Feliz! 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 ¿Qué tal? ¿Hola? Hola, mucho gusto. Julio, dices que te llamas. Y estabas aquí tranquilamente en el mercado tomando una cervecita. Disfrutando de la cerveza bien fría. Quedamos acá con él para esperarlo porque él es el que compra la carne siempre. Ah, o sea que aquí hay diferentes roles a la hora de comprar y tú siempre te encargas de la carne. Me encargo de la carne, de hacer el fuego, de cocinarla y de servir a todos mis amarrados. O sea que ahora le pasas el testigo y contigo voy a la carnicería. Perfecto, y elegimos lo que hacemos aquí tradicionalmente que es el asado de tira. Verónica, lo que tenemos aquí es la caja fuerte de las carnes uruguayas. Uy, qué bien, René, ¿sí? Pásen por aquí. Tenemos aquí las morcillas. Uno. Los chorizos. Dos. Nuestro pulpón de vacío. Ya no puedo coger más. Tres. Y nuestro asado de tira. Estos son los cuatro esenciales de la parrilla uruguaya. Lo imprescindible es nuestra parrilla uruguaya. Fenomenal. ¿Y esto? Esto es molleja. Esto es una glándula del animal. Sí. Y puede ser tanto del corazón como de la parte del cuello. Vale. Esperemos que te guste. A ver, ¿cuál? Y con la carne venimos. Digo yo que esta es tu casa porque está aquí, Diana. Esta es mi casa. Es nuestra casa. ¡Qué bonita, roja, preciosa! Aquí dejamos nuestras cosas. Pero aquí en mitad de la calle tenemos esta mesa. Sí, esta mesa con sillas y nuestro medio tanque. En Montevideo la acera no está para caminar, está para hacer una parrilla. Eso mismo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con amigos. Y familia. Ah, ¿sabes? Con amigos y familia. Sí, sí, sí. Es lo que hacían. Esto me recuerda como un plan de una barbacoa americana, pero en lugar de hacerlo en el jardín, se hace en la calle, mientras se hace las brasas, unos pican, picotean, comen, beben, ¿no? Así es, Verón. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Pero es legal? Totalmente. De hecho, si pasa el policía, lo convidamos con un pedazo de chorizo. ¿Es en serio? Totalmente. Y lo va a comer encantado de la vida. Y bajan los vecinos y todo. Y alguien, si quiere, puede traer su pedazo de carne y compartimos la parrilla. ¿En serio? Claro. Primero vamos a poner los chorizos. Vale. Ok. Y ahora nuestras morcillas, que se ponen un poco más alejadas del fuego, porque solamente darle calor. Vale. Vamos a preparar las mollejas con... Limón y sal. Y ahora vamos a la parrilla. Muy bien. Colocamos por aquí. Qué doraditos están los chorizos ya. Precioso están. Llegó el momento de degustar nuestros primeros dos cortes, digamos, de lo que hemos hablado de la parrilla. Porque luego vendrá... Nuestros chorizos, nuestras morcillas y después vendrá la carne. Nos la llevamos para allá con la picada. Para la mesa. Ahí estamos. Eso. Un aplauso para el asador. Un aplauso para el asador. Claro que sí. Bueno, yo les voy picando. Acá mientras ustedes van comiendo, yo paso a cocinar la carne. Vale. ¿Parece? Entonces, ahora... Y ahora la morcilla. La morcilla. Esta es la dulce. Esta es la dulce. Morcilla dulce hecha en la parrilla, la vereda, en Montevideo. Es curioso porque recuerda un poco a una golosina, a un dulce, ¿verdad? No solamente por el sabor, sino por la textura, porque es incluso un poco gelatinoso. Pero es verdad que tiene detrás fondo ese sabor fuerte de la morcilla, ¿no? De la morcilla. Divertido, ¿eh? Divertido. A ver esto. Este es el chorizo, que no tiene nada que ver con el aspecto del chorizo que como yo en España. Está condimentado. Condimentado mucho. Doradito por fuera. Está buenísimo. Esto me gusta más que la morcilla. Y ya tenemos lista la tira de asado. La tira de asado está pronta. Personalmente, a mí me gusta jugosa. Tomas el hueso y comes con la mano. Brutal. ¿Cómo decís aquí cuando algo está muy bueno? Excelente. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. ¿Se puede decir? No. Perdón. ¿Y qué has puesto de picada? Mira, a ver, abrí la heladera y lo que encontré hoy fue queso, no puede faltar, unos tomatitos, lo que haya. Diana, has dicho la palabra que enciende el fuego que hay dentro de mi curiosidad. ¿Cuál? Heladera. Ah, sí, heladera. Yo tengo una manía y es curiosear en las negras del mundo. Bienvenida a mi heladera cuando quieras. Ah, pues ahora mismo. Dale, vamos. 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 A ver, ¿qué hay en esta nevera uruguaya? Uy, pues algo que normalmente se asocia al país vecino, ¿no? Sí, es verdad. Aquí también tomáis muchísimos alfajores. Sí, sí, pero mucho. Acá se consume mucho dulce, mucho alfajor, mucho dulce de leche. Mucho dulce de leche. No puede faltar en la heladera uruguaya dulce de leche. ¿Qué es esto que hay aquí? Eso es dulce de membrillo. Ah, también lo comen allí mucho, ¿no? Sí, mucho. Se come dulce de membrillo, se puede comer solo, se puede comer con queso Martín Fierro, también eso es típico nuestro. Es queso y dulce de membrillo, eso es un postre. Esto es un queso requesón. ¿Puedo abrirlo? Es un queso untable, sí, por supuesto. Es un queso untable, es bien suave, digamos. Me huele a los quesitos que nosotros tenemos así como de forma triangular. Ahí está, pero es un queso típico uruguayo. ¿Con qué le tomáis? Con tostadas, con galletitas, en alguna tarta también se puede añadir. ¿Y esto? Esos son tartas, son tartas de verduras, yo cocino mucho tartas de verduras. ¿Tartas saladas? Tartas saladas, acá comemos mucho tartas saladas. Uy, qué buena pinta tiene, son como las quiches, ¿no? Exacto, de berenjena y tomate y esta es de espinaca. ¡Qué pintón! Sí, 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 muchas gracias. Si querés probar, ahí están. Bueno, llegó el momento de los dos mejores cortes. El vacío y las mollejas, como dijo nuestro amigo Marcelo, el caviar que tenemos nosotros. El vacío lo cortas. ¡Uh, Dios mío, qué tierno está eso! Mira, mira, qué bueno. Oye, que viene el vacío ya, ¿eh? ¿Y las mollejas? Y las tienes que probar así como está. Voy a probar este trocito de molleja. Que te digo que a priori no me apetece tanto como el vacío, pero bueno. Perfecto. Después me dirás cuando lo pruebes. Está bastante mejor de lo que pensaba y bastante mejor que otras que he probado. Uf, gracias. Es verdad. Qué alivio. No sabes el alivio que tengo. Es verdad que está tostada por fuera. Sí. Está cremosa por dentro. Tiene este punto cítrico del limón que le va fenomenal. Y sí que luego este regustillo ya como de un poco más sabor interno, ¿no? Y te confieso que lo que estoy deseando probar es esto. Ese pedazo de carne. Vacio. Yo también. No me aguanto. Está buenísima. Excelente la carne. Está en su punto perfecto. Tierna, sabrosa y con ese aroma de la leña, ¿no? Por supuesto. Se nota, se nota muchísimo. Y le cambia el sabor. Como se decía lo de, bravo por el asador, ¿no? Aplausos para el asador. Diana y Julio, muchísimas gracias por permitirme conocer y paladear la idiosincrasia de Uruguay. Un beso fuerte. ¡Chao! ¡Adiós! 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 Si hay una bebida que se asocie a Uruguay, esa es el mate. Agarrado al suyo, me espera Diego. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andas? Muy bien, la verdad. ¿Dónde estamos ahora? Te cuento, estamos en el Parque Rodo, un lugar típico a esta hora para venir a tomar unos mates, puesta de sol, atardecer. Como podrás ver, toda la gente disfrutando y acompañando con un matecito. No, si ya he visto que tú has llegado con tu termo debajo del brazo y con tu mate. Exactamente. Nacemos con un termo debajo del brazo y vivimos con el termo debajo del brazo. Aquí el niño no viene con un pan debajo del brazo, sino con un termo. Exactamente. Acá desde la mañana lo primero que se hace es preparar el mate y después por la tarde se prepara otro mate. Y es un mate, es un tema social. Interacción, charlar, venir, descansar, compartir algo que es un mate. Incluso si te vas a hacer la compra al mercado vas con el termo aquí debajo. Sí, 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 claro, claro. Pero eso es cómodo. Y bueno, no sé si es cómodo, pero es lo que es. Estamos acostumbrados. Los políticos en el Congreso es mate, o sea... ¿En el Congreso están con el mate? Sí, sí, sí. Hay conductores que manejan con una mano porque la otra está con el mate. No es increíble, pero es así. Es una cultura muy arraigada del mate. ¿En serio? Sí, sí, tal cual. Te propongo sentirte un poquito uruguayo, vení. Venga. ¿Esto dónde va? Aquí. Abajo del brazo, con la manija hacia adelante para poder agarrarlo. Así. Ahí. Y con esta mano, el mate. ¿Así? Sí. Y cuando vas a cebar, agarras de aquí. Cebar es echar el mate. Exactamente. Vale, entonces voy a probar así primero a caminar y yo estaría así bebiendo, ¿no? Exacto. Es verdad que es súper amargo. Pero yo creo que cuanto más lo bebes, más te gusta, ¿no? Exacto. Sí, 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 tal cual. Te vas acostumbrando y también hay distintos tipos de yerba. O sea, que jugás con más fuerza o menos fuerza. Ajá. Pero quiero que pruebes las tortas fritas. Ajá. Es algo que comemos y acompañamos siempre con el mate. Se venden en estos carritos artesanales. Estos que están al lado del Parque Rodó. Exacto. En la Rambla, en el Parque Rodó, en los distintos lugares suele haber. Son carritos. Es una masa que se come, se fríe con grasa de vaca. Sí. Y es la auténtica torta frita acompañando el mate. ¿Se pide por unidades? Exacto. Se piden por unidades. Vamos a pedir dos tortas fritas, por favor. Bueno, ya sabe. Puede con azúcar y sin azúcar, ¿no? Exactamente. Esto es sin azúcar. Esta es sin y pedimos una con y probamos las dos. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Pues aquí está la torta frita uruguaya que es literalmente del tamaño de mi cabeza. Me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Bueno, este es el mate y lo que vas haciendo, le vas cambiando, le vas girando la bombilla. La bombilla es la pajita. Exacto. Y la vas moviendo y a medida que la vas moviendo va agarrando sabor nuevamente. Está calentita. No tiene mucha ciencia, pero está muy rico. Es un pan crujiente. Pensaba que iba a saber mucho a churro, como mucho a frito y para nada. Y está crujiente, calentito. Harina, agua y sal. No, no, pero me gusta, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Y este es con azúcar. Este es con azúcar. Que, bueno, puedes probarlo también. Y ahora te doy un matecito para que la bajes. Me gusta más el que no tiene azúcar. A mí también. A mí también. Me gusta más sin azúcar. Eso sí. El dulce de la torta frita con el amargo del mate. Bueno, capaz que compensa un poco. Si tragás, no me dejes comida dentro de la bombilla, por favor. Esa es otra cosa. Compartís la bombilla. Bueno, se comparte con quien uno quiere. O sea, el mate se ofrece, no se pide. Eso es un tema muy importante. Y cuando no querés más, en una ronda de mate, se dice muchas gracias. No se agradece cada mate. Se dice muchas gracias y sea por terminada. A ese no le se veas más mate. Qué bonito es, Cristina, ¿eh? ¿Viste qué lindo? Acabo de pescar esto, ¿eh? Un pejerrey. Qué pasada de lugar, ¿eh? Qué lugar, ¿eh? Eso sí, mucho viento. Aquí solo corre el viento. Es el dicho de José Ignacio. ¿Ah, sí? ¿No sabes lo que me apetece de probar este sargo en frente del mar donde lo hemos pescado? Sí, a mí también me apetece mucho probarlo. A ver cómo nos ha quedado. ¡Así se baila el rumbo! Ya regresamos con Me voy a comer el mundo. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Soy Poncho Cadena y esto es Parrilla la Mexicana. ¿Su magia? ¿Su talento? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Su naturalidad. Pajaritos, o no, vengan. Visítenme mañana. Un Cholupone todo a la parrilla. Parrilla la Mexicana. Estreno. De lunes a viernes. En El Gourmet. 20 años siendo parte de tu vida. Regensburg, este pequeño tesoro en la región de Baviera, es también un lugar de grandes creaciones. En 1914, una familia de carniceros comienza a vender su propia mostaza para acompañar los embutidos. Esta mostaza dulce causó sensación y su éxito se prolonga al día de hoy. Considerada una de las mejores mostazas del mundo, es sinónimo de tradición bávara. ¡Gracias! 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 ¿Es una especie de sonos de Senf que se venden aquí a ver? Sí, sí, con Senf y Senf. ¿Y cuál es el typico de lunes Senf? Porque yo quiero... Es para nosotros, en particular, el suése Senf. Este es el suése Senf. Este es el suése Senf. Este es nuestro Stampt producto, que tenemos. Este es un río Senf. Este es el suése Senf. Este es el suése Senf desde hace 100 años. ¿Se hace 100 años producen este suése Senf? Este es la firma de la 4. Generation. ¿Por qué es suése Senf? ¿Has el suése Senf o el suése Senf? La base de nuestro suése Senf es que es el suése Senf. Es el suése Senf. Es el suése Senf. ¿Y cómo se hace el suése Senf? ¿Cuál es el suése Senf? ¿Es el suése Senf? ¿Es el suése Senf? ¿Es el suése Senf? Dozy вместе con el suése Senf. Para suéter Senf sea Senf. ¿No? No. ¿Es el suéterino que se se te a castillo? ¿Cuálunda es suéteres Senf? ¿Cuál es para cuántas cort output김? que el Senf debe tener, hasta que esté listo. Esto tiene algo con el proceso de producción. Y especialmente con la temperatura del Senf. Porque en relación con el Zucker hay un proceso de Karamellización. Y eso hace una pequeña Súcia, una pequeña, runda Súcia. Esto que me serví es la mostaza dulce, que es la típica alemana, que viene con los trocitos del grano. Esto va en gusto. A mí particularmente me gusta que tenga los pedacitos, sobre todo cuando es para terminar quizás alguna salsa o en algún dressing que aparezca, porque también hay indicios de que estamos usando una buena mostaza. Es realmente bien dulce. No pica absolutamente nada. Y se siente mucho el sabor de la semilla de mostaza. Es bien, bien dulce. Hoy más que nunca, el hogar es nuestro mejor refugio. Y la cocina, la excusa perfecta para compartir alegrías. es preparar comidas sabrosas, hacer esas recetas que siempre quisimos, experimentar con aquellas que nunca nos salen, y también soñar esos viajes que pronto volveremos a hacer. Ahora, lo más importante es cuidarnos a nosotros y a los nuestros, porque juntos podemos. 14 16 25 25 26 70 un los uruguayos salen a la calle para cantar, bailar y tocar. A lo largo del año es común toparse con comparsas practicando candombe, una tradición que bebe de las raíces de los esclavos negros que llegaron a Uruguay en la época colonial. Diego, pero ¿y esta calle es paralizada por gente tocando y bailando? Bueno, es increíble. El motivo es carnaval, esto es candombe. El concepto del candombe viene de la época, o sea, de la colonia. Se juntaban los negros a través de las mugallas con el llamado de los tambores. Al llamado del tambor empezaba uno y iban apareciendo los otros tambores. El origen de los tambores eran de las barricas que traían, o sea, con cueros de vacas, y era como empezaban los primeros tambores. ¿En serio? Y ahí se juntaban, que tenían un día libre al año y eran como que el motivo, a través del tambor, se juntaban y llamaban. ¿Esto es algo ya tradicional de la cultura uruguaya, el candombe? Totalmente autóctono, esto te diría que es el ritmo por descendencia, o sea, uruguayo, 100%. Y hay algo muy bonito y es que veo a niños, adultos, a personas mayores, todos participando. Y vecinos, y aparece un extranjero, y aparece un animal. ¿Y me puedo unir yo a bailar de repente? Por supuesto que sí, si te sacan, baila. A ver, tienen que sacar, si no, no. Por lo menos que te inviten. Pero por supuesto que sí, estás invitada. ¡Así se baila en Uruguay! Vero, ¿esto te sonará o no? Hombre, claro, los churros. Exacto, los churros, estos son de acá, los típicos de acá. Tenés churros con queso, con dulce de leche, con crema y con chocolate. Pero dices que los típicos son estos. Exacto, y los rellenos con dulce de leche. Hombre, después de probar churros en México, Corea, Pekín, tendré que probarlos aquí también. Yo creo que sí, hay que probar el de acá. Pues, ¿cuántos pedimos? Seis. La verdad es que aspectos son muy semejantes a los de Madrid. ¿Quieres uno? Dale. Tú me dirás. Pues te voy a decir una cosa, ese es el churro más parecido al churro madrileño que he probado por el mundo. Bueno, me alegro mucho. Y es acá, de Montevideo. Sí, sí, muy rico, crujientito, con aceite rico, finito. Me gusta. Bueno, me alegro. Oye, ¿quién es este señor que tenemos por aquí? Bueno, mirá, este es Carlos Gardel. ¿Gardel? Sí, señora. Típico de acá de Uruguay. Es una persona que nació acá, tanguero. Sí. No habrás conocido porque son famosos sustantos. Claro. Ahí tenés un cartelito de cuando nació, nació en Tacuarembó, que es un departamento, una provincia, podría decirse, de Uruguay. Sí. Y dicen, bueno, eso es un poco la pica que hay con Argentina, que si es argentino, que si es uruguayo. Nosotros los uruguayos decimos que es de acá, lo tenemos que defender y los argentinos dicen que es de allá. Los que te estén viendo desde Argentina no van a estar de acuerdo contigo, ¿no? Seguro que no. Y algunos también dicen que es francés, o sea, que tienen ahí... De todo. Exacto. Esta fuente llena de candados. Bueno, esto es una fuente que le dicen que las personas vienen acá, vienen las parejas, ponen su candado con las iniciales y vuelven a la ciudad donde lo pusieron como esto, afianzando, sellando su amor. Sí, esto lo he visto en otras ciudades del mundo, ¿verdad? Sí, pero sí, hay por otros países también, pero bueno, está poniendo de moda los viajeros amantes. ¿Dónde me traes, Diego? Vero, Bar Aerosena, 24 horas abiertos. ¿En serio? En serio, 90 años de trayectoria y quiero que pruebes un clásico de la gastronomía uruguaya. ¿Qué es? El chivito. El chivito. Vamos a ver qué es eso. Dice la historia que es una señora que llegó a un bar que cerraba, pidió que quería carne de chivo, no tenía, lógicamente, y el tipo le dijo, bueno, te preparo igual. Y entonces le preparo un refuerzo de carne con jamón, buzarela, tomate, lechuga y en dos panes. Y ahí quedó el chivito. Y ahora se come en todo el país. Y ahora en todo el país. Eso, clásico, clásico. Pues yo quiero un chivito, por favor. Un chivito. Que sean dos. Dos chivitos, salen enseguida. Gracias. Está poniendo bacon en la plancha. Exacto, nosotros le decimos panceta. Ahora lo que hace es prepara las partes frías, lo que viene siendo la lechuga y el tomate. Le ponen también huevo duro, mayonesa, eso es morrón. Pimiento rojo, le llamo yo. Ahí tenés el pan tostado pronto para ponerle lo frío. Cuántas lonchas de queso está poniendo cada uno. Es lo que le da el gusto. Ahora se ponen los fríos sobre el pan, mientras se van cocinando los churrasquitos. Le ponen jamón. Exacto, sobre el bacon. Exacto, sobre la panceta. Pero qué más tiene este sándwich, por favor. Lo arma por partes, ¿no? Exacto, lo van cocinando, lo van montando, ya tenía la parte fría, ahora está la parte caliente. Y ahora falta juntar lo frío con lo caliente. Ahí lo tenés, el famoso chivito canadiense. Ahí tenés el famoso chivito al plato. Qué salvajada de sándwich. O sea, no le pueden faltar capas, porque no es que tenga solamente algo así como 10 ingredientes, sino que de cada ingrediente hay 3 o 4 capas. Como tiene que ser. Está buenísimo, es conmundente. Pero te diré que me recuerda mucho al sándwich club, que es con pollo, no con carne de vaca. Puede ser. Pero recuerda por la lechuga, la mayonesa, el huevo, el jamón, el queso, ¿verdad? Está buenísimo. Y además, oye, que después de todo el día que llevamos... Nos lo merecemos. Nos lo merecemos para irnos a la cama ya... Livianitos. Livianos, sobre todo. Diego, ha sido un placer vivir contigo esas tradiciones tan uruguayas. Mil gracias. Vero, gracias a vos. Un placer tenerte por acá. Cuando quieras, te esperamos de vuelta. Volveré. Espero. Chao. Chao, chao. A solo 45 minutos de Montevideo se encuentran las montañas de Pueblo Edén. La fusión de su tierra mineralizada y la influencia del océano han dado lugar a una zona de viñedos salpicadas de pequeños ranchos llamados aras. En uno de ellos, Las Tordillas, me espera Cristina. Hola, Viro. Hola, Cristina. Bueno, encantada de que me recibas aquí en este paraje tan único y encima con caballos. Bueno, es para dar una vuelta por esta zona divina. Uruguay es un país maravilloso para recorrerlo, ¿no? Y para recorrerlo a caballo. A caballo. Obvio. Yo aquí, ¿no? Vos y Camelia. Camelia. Hola, Camelia. Ok. A mí también. Muy bien, Verónica. Qué bonito es, Cristina, ¿eh? ¿Viste qué lindo? Qué caballos más bonitos, ¿eh, Cristina? Sí, son todos árabes. Mucho animal por esta zona. Mucho animal, mucha ganadería. Que hay vacas. O sea, que muchas vacas y muchas ovejas. Cristina, deduzco que la carne aquí estará buenísima. Sí, la carne acá en Uruguay es excelente. La vas a probar ahora. ¡Ay, qué bueno! Y también te tenemos un poquito de pastas, o sea que vamos a hacer carne con pastas. ¡Ah! Muy bueno. ¿Dónde vamos? ¿A tu casa? Sí, vamos a casa. Pero mientras vas a pasear. Y allá es mi casa y es donde vamos a cocinar ahora. No puede estar en un lugar más bonito, ¿eh? ¿Viste? Te gusta. ¡Qué suerte! Bueno. Dejamos aquí los caballitos. Dejamos acá los caballitos. Gracias, Camelia. ¡Qué pasada, ¿no? Tu casa. ¿Qué te gustó? ¡Preciosa! Bueno, ahora vamos a cocinar y a comer. Eso, que me ha entrado hambre con esto de caballo, ¿eh? Bueno, vamos a entrar. ¡Guau! ¿Te gustó? Bueno, 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 increíble. El salón y las vistas. ¡Qué brutalidad, ¿no? ¿Qué vamos a cocinar, Cristina? Bueno, ahora primero vamos a empezar con la picada, que es el copetín. Un aperitivo. Un aperitivo, que es una cosa típica de acá del campo. Sí. Que son las empanadas de queso. La masa. Sí. La tapa. Le ponemos agua para poder sellarlo. Vale. Ahora le ponés el queso cremoso. Un trocito. Uno, un trocito o dos. Se cierra. Se lo termina de cerrar con el tenedor, para que no se abra cuando lo pones a fritar. Ah, lo vas a freír. Sí, sí, sí. Se hacen fritas. Con el aceite bien, bien caliente, las ponemos a freír y, bueno, no tardan nada. Dos minutos. Y ahora, cuando ya están bien frititas y crocantes, como decís aquí, las sacamos. Las sacamos. Cuando están bien crocantes y el queso está bien derretido, se sacan y se comen. ¡Uh, qué buena pinta tiene esto! Está más afinita. Parece hasta de hojaldre, ¿no? Adivina. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Porque se me ha salido de hojaldre, con tantas capitas finitas y este queso fundido. No, y se hace en un minuto. ¡Mmm! ¡Qué fácil! Estamos a punto, ¿eh? Buenísimo. Y ahora vamos al plato principal, que es filé miñón. Entonces le vamos a poner un poquito de manteca. ¡Ah, de mantequilla! Mantequilla arriba del lomo, con el horno bien, bien caliente. Y lo metemos al horno, ¿a qué temperatura? Y bueno, está a 180 grados, pero está prendido hace ya más de media hora. Vale. ¿Y esto que está removiendo, qué es? Este es un medio pan de mantequilla. ¿Medio paquete de mantequilla? Medio paquete de mantequilla. Le ponemos sal y pimienta a gusto, para condimentarlo, y un caldito de carne. ¿Y esto para qué es? Para darle gusto. Un poquito de salsa inglesa. Para darle tu toque. Para darle un gusto final. Se le añadimos y 10 minutos más y ya está listo. A ver cómo... ¡Uf! Caldo de carne y mantequilla. Porque viene condimentada, que hasta el momento no tenía condimento. A ver cómo está. Vamos a sacarlo. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Mira qué rosadito, qué buena pinta, Cristina. ¿Te gusta? Está perfecto, ¿eh? Y unas papitas también, ¿eh? Este es un toque de pimienta y ahora listo para comer. Y ahora ya ataviadas con estos ponchos que no pueden ir más con el lugar, vamos a probar este lomo asado con estas vistas detrás. Esto no tiene precio, ¿eh? No, ninguno. ¡Mmm! ¿Está bueno? ¡Mmm! Está tierno, jugoso, sabroso. Bueno, qué bueno. Está riquísimo. Y además me encanta disfrutarlo aquí, con este lago. Con este espacio. Increíble. Gracias, Cristina, por permitirme conocer esta parte tan rural y tan bella de Uruguay. No, mi amor, gracias, Viro, a vos por venir y espero verte pronto. ¡Chao! ¡Chao! A dos horas de Montevideo se encuentra Punta del Este, una de las zonas costeras más exclusivas de Sudamérica. Sus 20 kilómetros de playas de arena fina han sido el destino de vacaciones elegido por personajes como Shakira, Zidane o Ralph Lauren. Para recorrerla y saborearla, he quedado con la chef María Elena Marfetán. Hola, María Elena. Hola, Vero. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. No sabes las ganas que tenía de conocer Punta del Este en Uruguay. Bien, muy bien. Bienvenida. Aquí te vamos a llevar a pasear. Vengo después de haber comido mucha carne. Pero Uruguay también es pescado. Tiene mucho pescado, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Te voy a llevar a pescar primero a la parada 39 de la Piedra del Chileno con choco y después lo vamos a cocinar. ¿Pues a pescar? Sí, eso. Vamos. Vamos. Encantada de llegar a esta playa de arena fina, de mar azul. ¿A que sí que es lindo el mar en Uruguay? Sí, sí. Y también esto que tenemos detrás. Los dedos. Una escultura que hizo un artista chileno en los años 80. Ajá. Y significa la mano de un hombre jugando en la arena. Ah, qué bueno. Hay otras leyendas, pero quedémonos con esa. Es como un icono de aquí. Sí, es el lugar icono de Punta del Este, los dedos. Qué bueno. La foto obligada. Venga, vamos a dar una vueltecita. Venga. Por esta playa maravillosa. Venga. Hola. Y ellos son de aquí, de... Ellos son de aquí. De Punta del Este. Y pescan todo el año y es uno de mis principales proveedores al restaurante. ¿Ah, sí? Sí, siempre me trae pescado todo el año. Hola. Y este es su hijo. Este es su hijo, Lucho. A ver, a ver qué pones de anzuelo. Parece una pulga enorme, ¿no? Y esto le gustan los pescados de Punta del Este. Sí, todo el pescado te come con esto. ¿Cómo vas, Choco? Bien. ¿Bien? Y ahora está tirando a la orilla esta caña bastante lejos, ¿eh? Está tirando ahí, que hay un pozo. Ahí hay un pozo. Y ahí es donde está, se supone, está el cardumen de pecerrey. ¿Sí? ¿Cardumen qué es? Cardumen es cuando hay mucho pescado junto. Ah, como bancos de peces. Claro. A ver, lo sacamos, cardumen. Oye, Choco, tienes aquí varias moscas o piojos de mar rulando por tu cuerpo. No te molesta, ¿no? Ah, no. ¡Ah! Esto se escapa de tu cubo. No agarro fácil lo que pasa de acá. No te pica los piojitos por aquí. Espera, ahí trae. Ah, estás ya recogiendo. ¡Ay! Acabo de pescar un pejerrey aquí en Uruguay, en Punta del Este. Está bajando la caña ahora, baja la caña. ¿Cómo que la bajo? ¿Así? Anda bajando en Punta. ¿Así? Da, 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 da. ¡Mira, mira, mira! Mi primer pescado en Uruguay. Acabo de pescar esto, ¿eh? Un pejerrey aquí en Uruguay. De mar de agua salada. De mar de agua salada. Me gusta mucho este señor que está colocando un anzuelo gourmet porque está poniendo pedacitos de gamba para que piquen los pescados. Sí, así es. ¿Esto da resultado? Da resultado. Si hay pez, ahí da resultado. ¿Y esto qué ha pescado? Estos son sargos, ¿viste? Aquí también hay sargos, entonces. Este es sargo, sí. Este es sargo. Son muy sabrosos porque comen de las piedras. Comen mejillón, piojo. Bueno, en este caso comieron gamba porque fue con lo que pescó. Pero aquí en Punta del Este no me queda claro si esto es agua dulce del Río de la Plata o si ya es atlántico. Aquí es Río de la Plata pero el agua es salada seguramente porque tiene mucha mezcla. Y el océano atlántico empieza ahí un poquito más adelante. Si seguimos a la costa ya sería océano abierto. Sí, un poquito más sería océano abierto. María Elena me lleva a su restaurante, Lo de Tere, uno de los grandes referentes culinarios de Punta del Este. Aquí, esta chef de renombre pone en valor el pescado de la costa uruguaya. ¿Dónde me traes? Al restaurante, a casa, a Lo de Tere. Lo de Tere, así se llama tu restaurante. Así se llama mi restaurante y aquí vamos a cocinar el pescado que hemos pescado hoy de mañana. Porque tú aquí cocinas pescado uruguayo, ¿no? Sí, tratamos de cocinar mucho pescado. También tenemos carne pero mucho pescado. Pues te quiero ver ahí. Bueno, veremos. Manos a la obra. Veremos, veremos, veremos qué sale. Y ya estamos aquí en la cocina de tu restaurante con este pescadito. Vamos a preparar unos sargos de una forma tradicional de la familia. ¿Cómo se llama? Sopopó de pescado. ¿Sopopó? De pescado, sí. En este caso de sargo, que bueno, nada, nos criamos comiendo sargo en la paloma. Vamos a cortar aquí y aquí, ¿sí? Porque con la cabeza lo que vamos a hacer va a ser un caldo de pescado. Así que nada se tira. Vale. Nada se tira. Hay que salarlo bastante al pescado. Ahora lo vamos a marcar primero en la plancha para después hacerlo en la olla. Perfecto. Con el fuego bien fuerte lo marcamos por ambos lados. Sí, y todas las caras para que quede bien doradito. Mientras marcamos el pescado te vas a la olla. Un poquito de oliva. Y echamos los ajitos. Los ajitos. Un poquito de cebolla. Zanahoria. Zanahoria. Calabacín cortado finito. Ahí va, unos calabacines. Vamos a poner el pescado. Te llevas el pescado marcado a la olla. Y ahora le vamos a poner vino blanco. Con las cabezas de pescado hicimos un caldo, ¿sí? Sí. Entonces le vamos a poner un poquito de caldo. Para potenciar el sabor. Eso mismo. Añadimos ahora un toque de pimentón. Le incorporamos estas papas cocidas. Unas papitas cocidas. Bueno, le vamos a poner unos cubitos de tomate. Esto va a ayudar a espesar la salsa. Y a su vez le va a dar un sabor. ¿Y esto ya está? Esto ya está pronto. Hacemos una cama de verduras. Una camita de verduras. Y luego un pedacito de pescado. De este sargo fresco, fresco. Que hay que tener cuidado porque tiene espinas, pero ya lo sabes, ¿no? Yo escojo muy bien el pescado. Patatita. Esto se llama cremolata y es con aceite de oliva, perejil y un poquito de limón. Ok. Y aquí tenemos listo este sopopo de sargo. Sí, pronto. Ahora hay que probarlo. ¿Ya está pronto? Sí, ya está pronto. Ahora tienes que probarlo a ver si está bueno. ¿No sabes lo que me apetece probar este sargo en frente del mar donde lo hemos pescado? Sí, y a mí también me apetece mucho probarlo. A ver cómo nos ha quedado. ¿Sí? Qué buena pinta tiene. Aquí está bueno. Qué fresco, qué equilibrado. Está bien, ¿no? Qué bueno está. Sí, me alegro que te guste. Me gusta mucho, mucho. Está tersa la carne, ¿verdad? Sí, estaba vivo el pescado, ¿no? Estaba vivo, no podía fallar. Está realmente bueno. Es verdad que me recuerda un poco a nuestra forma de cocinar, ¿no? El toque de hilo blanco, la cebollita, la verdurita de sofrito. Sí, sin duda tiene que tener mucho de la cocina española. María Elena, mil gracias por mostrarme este lado menos conocido de la gastronomía uruguaya, igualmente rico. Muchas gracias a ti, Vero, y vuelve cuando quieras. Bienvenida siempre a Uruguay. Gracias. A 40 kilómetros de Punta del Este se encuentra José Ignacio, una pequeña península paradisiaca bañada por el Océano Atlántico. En una de sus playas me espera Nelson. Hola, Vero. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bienvenida, José Ignacio. Muchísimas gracias. Qué pasada de lugar, ¿eh? Qué lugar, ¿eh? Eso sí, mucho viento. Aquí solo corre el viento, es el dicho de José Ignacio. ¿Ah, sí? Sí, siempre a la tarde tenemos lo que llamamos la virazón, que es el viento del Este. ¿Y este faro que está aquí? Bueno, este faro lo vamos a conocer, vamos a subir al faro. ¿Ah, se puede? Sí, podemos. Y desde ahí podés ver todo José Ignacio y las dos playas. Qué bueno. La mansa y la brava. Pues vamos a ver, pero... Vamos. Vamos a subir hasta arriba, ¿no? Bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás de las piernas? 122 escalones. Yo estoy en forma, ¿eh? Bueno, yo también. Aunque 122. Hay que dar, ¿eh? Sí. Bueno, y ya queda poco, ¿no? Ay, pero te veo muy en forma, Vero. Qué maravilla lo que se ve desde aquí, ¿eh? ¿Viste? Bueno, esa es la playa brava, aquí detrás nuestro. Sí. Y de ese lado es la playa mansa. ¿Y eso quiere decir que aquí las olas son súper bravas? Que aquí solo corre el viento y aquí no corre el viento. Ok. Qué pasada verlo desde aquí, desde lo alto de un faro. Sí, es lo más bonito porque puedes ver todo. En los siglos XIX y XX, Uruguay recibió oleadas de inmigrantes españoles e italianos que llevaron consigo su tradición culinaria. La herencia de estos últimos se percibe en la pasión de los uruguayos por el queso, la pizza, el gelato y, sobre todo, la pasta artesanal. La verdad es que parece que estamos en Italia. Estamos en Uruguay, pero esto parece Italia. En una fábrica de pasta fresca. Uruguaya. Pareció una tableta de chocolate. Claro, pero de ricota. Prontos. Bueno, y esto es lo que nos vamos a llevar a casa, que es la parte italiana de la cosa, pero después te voy a dar el toque uruguayo y ya vas a entender por qué. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, acá está mi casa. Tienes un jardín precioso, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Bueno, sí, le dedico bastante trabajo. Igual está en proceso. Bueno, bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Qué bonita esta mesa de tu cocina, ¿eh? Bueno. ¿Y el mate? ¿Y el mate? Somos uruguayos. Los uruguayos tomamos mate. A todas horas. A todas horas. Yo ando con el mate siempre en mi vehículo. Mira, acá tengo la verdura, la carne. Raviales con tuco. Con tuco. Vale. Pues, ¿cómo empezamos? Echamos la cebolla al aceite. Exactamente. Agregamos el pimiento. Ahora yo pongo... Un poco de sal. Del adobo. Y la cebolla. Esta mezcla de especias. Y después le agrego un poquito más cuando pongo la carne. Vale. Incorporamos la zanahoria rallada. La zanahoria. Añadimos la panceta en cubos. Exacto. Añadimos un poquito de agua. Sí, solamente para que no se nos seque. Esto es un chorizo colorado, que básicamente es un chorizo común que le ponen pimentón. Mezclamos un poquito más. Incorporamos la carne. Incorporamos la carne. Ahí está. Le añadimos el tomate en cubos. El tomate. Sí, en cubitos. Un poquito de pulpa de tomate. Un poquito de azúcar. Ese truco de la abuela europea. Exactamente. Para quitarle la acidez. Para quitarle la acidez. Un poquito ahí. Guadalupe, ¿nos vas a ayudar con el parmesano? Venga. Y veo que tus hijas te ayudan no solo a cocinar, sino también a poner la mesa. Bueno, todos trabajamos un poquito. Si no, somos demasiados. Ahora que tomo hervor el agua, los ponemos aquí. Esto es muy rápido. O sea, cuando llevan un minuto y medio, más o menos, y cuando levantan, los dejas unos 30 o 40 segundos y ya están. No sé cómo ha quedado. Buenísimo. ¿Sí? Flotaron y están como infladitos. ¿Ves? Ya están listos estos ravioles con tuco y creo que por aquí hay hambre, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Se lo estaban reclamando. A ver cómo están estos ravioles con tuco uruguayos. Está buenísimo. O sea, el raviol está muy rico, pero es que tu salsa, sabrosa, la carne está súper tierna, el toque de las verduritas, me gusta mucho, ¿eh? La cebollita pochada, está realmente bueno. Bueno, me ha dado todo eso. ¡Qué delicia este plato de los domingos, ¿eh? En Uruguay se producen anualmente 16.000 toneladas de dulce de leche. Con él se elaboran postres típicos como el chajá o los alfajores y otros más modernos como el que voy a probar con Nelson frente a la playa. Me encanta este ambientazo de playa, sunset y encima postre. No se puede pedir más, ¿eh? Lo tenés que romper vos. Y este dulce de leche. ¡Uy, esta! El dulce de leche derramándose con el heladito y encima viendo esto, la playa. Bueno, prueba. Me encanta, a ver. Esto para los golosos no tiene precio. Es una bomba de dulce de leche. Un visión. Un contraste maravilloso entre el helado frío y el volcán, que está calentito. Con el crumble. La cremosidad del dulce de leche y el crumble que le da el punch crujiente, ¿no? Buah, una brutalidad, ¿eh? Yo he probado muchos culans de chocolate por el mundo, pero nunca uno de dulce de leche. Bueno, somos los pioneros. Claro. Bien. Nelson, me ha encantado conocer contigo esta parte de Costa de Uruguay. Es preciosa. Bueno, me alegro que te haya gustado. Volvé cuando quieras. Que sea un hasta pronto. Y bueno, gracias por conocer Uruguay. Hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Me voy de Uruguay tras haber enriquecido mi alma, mi mente y mi estómago. Un paisito que vibra a ritmos dispares, donde cada paisaje sorprende más que el anterior y en el que los sabores siempre van acompañados de experiencias inolvidables. ¡Gracias! ¡Gracias!